Los boleros, buenos días para todos mis pacientes, buenos días para todos los radioescuchas. Hoy vamos a hablar sobre el asma. Pero antes quiero recordar a todos los colegas de las medicinas alternativas que este viernes, sábado y domingo habrá curso intensivo sobre acupuntura china. Se entregará certificado nacional e internacional a los que asistan. Deben de inscribirse con tiempo y puede invitar a todos los colegas. También quiero recordarles de que el 3, o sea, todos los viernes a partir de este, a las 3 de la tarde habrá un conversatorio gratis. Todo el que quiera venir puede entrar gratis. Habrá un conversatorio sobre las células madres Stemhans. O sea, es el producto que estimula y reproduce y saca de la médula óxica las células madres para enfermedades crónicas. ¿Digamos? ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es un tratamiento especial que se aplica con agujas en ciertos meridianos del cuerpo humano para tratar enfermedades agudas y crónicas. Es algo muy importante, muy hermoso. También le quiero recordar de que el sábado tenemos una consulta popular a 5 mil pesos. Porque la gente siempre llama y pregunta. Nosotros atendemos de lunes a viernes de 8 a 11 y media de la mañana y de 2 a 5. La consulta vale 20 mil. Hasta ahora, hasta diciembre. En enero va a subir a 30 mil pesos la consulta. Porque van a subir los sueldos, van a subir todo. Entonces, indispensablemente toca subir el costo. Entonces, estamos charlando. Y también los que compren. O sea, todo aquel que compre el escosur tiene derecho a una consulta gratis. Bueno, hablando sobre el asma, hay que saber, muchísima gente no ha definido cuando no es grave si es asma o es un EPOC, una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, o son principios de bronquitis o de neumonías o principios de pulmonías que dificulta la parte respiratoria. Ahora, el asma es una enfermedad que se caracteriza por un trastorno inflamatorio de las vías respiratorias. En el asma, los músculos se relajan, o sea, los que rodean las vías respiratorias se tensionan y el revestimiento de dichas vías aéreas se inflama. Entonces, reduce la capacidad de aire que puede pasar la persona y que presenta dificultad respiratoria, opresión en el pecho, tos y presencia de sibilancias. Los síntomas del asma se pueden desencadenar por inhalación de sustancias causantes de alergias. Que eso es demasiado importante y nosotros tenemos un tratamiento especial para curar el asma. Puede venir a la Carrera 12 con Calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Dime. ¿El asma le da todo el mundo? Es factible. ¿Ole? También estamos utilizando con muchísimo éxito el estema. O sea, para reproducir las células madres, para curar rápidamente las lesiones broncopulmonares. También al lado de los alveolos, los alveolitos, los bronqueolos y los bronqueolitos de los pulmones para que vuelva a su respiración normal. El asma realmente es una enfermedad de las vías respiratorias las cuales al alterarse se estrechan y disminuye el paso de aire hacia los pulmones. El proceso en gran parte es reversible. Sí se puede curar, pero hay que hacer un tratamiento adecuado. Pero esta inflamación puede llegar a ser crónica, lo que desencadenaría el engrosamiento del músculo bronquial y puede presentar una hipertrofia de las glándulas, produciendo así un estado crónico y severo. Se presenta con mayor tendencia en la población infantil. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para invitar al paciente a que sufra de asma? En primer lugar, la predisposición miasmática tuberculírica. Cuando vienen los pacientes, yo les explico a fondo qué es la predisposición miasmática. O sea, eso quiere decir una predisposición genética que viene arrastrando generalmente que lo induce ese tipo de afecciones. El ejercicio o el esfuerzo se presenta en algunos pacientes hiperreactivos. O sea, las emociones fuertes, el estrés emocional, la exposición al alérgenos, por ejemplo el polen, la lana, los ácaros, el polvo. La exposición a la humedad, la exposición al frío o al calor, la ingesta de alérgenos. A algunos les hace daño el maní, a otros los lácteos, las fresas. Lo primero que yo suspendo a mis pacientes de asma es el consumo de la leche de vaca. O sea, cualquier lácteos. Su curación es muy rápida. De dos a tres meses ya está curado. Hay que hacer un tratamiento especial. Los cuales siempre les he dicho pueden venir a la Carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Y, no sobre eso, toda clase, o sea, tratamiento de toda clase de enfermedades agudas y crónicas. En algunas personas ciertos medicamentos pueden desencadenar asma, como son el uso de ácido acetilsalicílico. O sea, prácticamente la aspirina. A unos les hace gran daño y a otros les sigue. Además, algunas personas presentan antecedentes familiares. Otros con fiebre de heno. ¿Qué es la fiebre de heno? La fiebre de heno se da por la exposición o el contacto con el polen que arrastra el viento de los árboles, del suelo, de los sitios contaminados. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Hay pacientes que empiezan orinitas, o sea, orinas seguidas en los niños persistentes, alérgicas, que dan ciertas épocas en el año. O sea, a veces no es todo el año, pero ciertas épocas empiezan a orinar muy de seguido. Son un síntoma que se podría presentar en medio de los asmáticos. Existen varios tipos de asma caracterizados por su origen o su agravación. Por ejemplo, el asma alérgica, el asma bronquial, el asma cardíaca, el asma de los viejos en el caso de los ancianos, el asma hepática, asma inestable, asma nerviosa, en otros hay asma nocturna, asma ocupacional y asma por esfuerzo son las más comunes que presentan agravación en sus síntomas. Los síntomas del asma pueden variar. Un momento puede ser leve y otro muy grave, inclusive podría llevar a la muerte. La dificultad para respirar, la opresión en el pecho, la rigidez toráxica, las sibilancias, la tos, la cual no es producida durante la noche en muchísimos o no es producida en las mañanas o muy temprano. Por lo general, los síntomas de nivel bajo o en otras ocasiones puede ser severo, durar días o semanas y en el caso de ser crónica, muchísimos años puede sufrir, inclusive el resto de la vida. Yo tengo algo dentro de mi profesión desde jovencito, desde que empecé a trabajar toda mi vida, traté asma con una curación excelente, especialmente en niños su curación es muy rápida, no necesita mucha medicina ni mucho tiempo de tratamiento y quedan perfectos por el resto de su vida si se hacen con tiempo, especialmente en los niños, todos los que he tratado en mi vida se han curado. Por eso es tan importante acudir a la consulta, porque nosotros tratamos con unas sustancias diferentes a otros personajes que manejan una serie de productos y muchas veces sí los sostienen, sí los calman, sí los sacan de crisis, pero continúa con su afección asmática. Entonces, puede venir a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco y no se olviden el teléfono, el 89-60-66-3 y el mismo con el 5, o sea que tiene mucha posibilidad. O el 315-55-95-632. También no olviden que nosotros aquí tenemos en venta por mayor, o sea los productos homofáticos que pueden ser comprados al por mayor o al de tal y pueden distribuirlos en todo Colombia. También aceptamos tarjetas de crédito y tarjetas de débito. O sea que cualquier cosa con mucho gusto pueden avisarme que o venir directamente a la consulta para hacer este tipo de tratamientos con un éxito rotundo sobre las afecciones asmáticas. O sea, para calmar, para ayudarse yo digo todo juega, todo sirve, pero una cosa es calmarse y otra cosa es curar. O sea, ¿de qué sirve un medicamento o un inhalador que le ayuda a mejorar momentáneamente su sistema respiratorio? Pero igual, todo el año está con problemas de asma y 5 y 10 y 20 y 50 años. Y cuando llega viejo es mucho más problemática la curación. Entre más pronto se haga por el sistema que nosotros utilizamos, el sistema natural, la curación es muy notable y realmente hay miles de pacientes que pueden confirmar que a través de mi vida profesional se han curado de asma. Estamos con el sistema natural de Rosero, está ubicado en la carrera 12-901, carrera 12-901. Ahí estamos ahorita de favor, que llega a la ocasión de favor, que les envío y fue un esfuerzo para ayudar solamente a los usuarios de la comunicación Kirpal Broguería. Kirpal, carrera 12-901, 89-70, 66-3, 89-60, 66-5. Sí, gracias. Sí, la ionización es algo que no sé muchos de ustedes, los que me están escuchando, habrán visto en la televisión como pone los pies en un recipiente con agua y el aparato se encarga de sacar miles de miles de millones de moléculas que están arrastrándose en la sangre como radicales libres, oxidantes y ciertas sustancias que quedan a nivel de depósito en la sangre y salen por los poros de la planta de los pies. Hay gente que siente un entumecimiento, siente una torpeza en el movimiento tanto de los pies, de las piernas y los dedos de la mano, siente uno como amortiguados, como pesado, como si la sangre no circulara, exactamente, porque toda molécula que esté arrastrando la sangre por la ley de gravedad, por peso específico podríamos decirle, todo va hacia abajo. Entonces todas esas moléculas van hacia los pies y otras veces como las manos también están hacia abajo viene el adormecimiento hacia los dedos de la mano, hacia las manos y empieza una inflamación y dolor inclusive afecta muchísimas veces hasta el túnel carpeano que lo inflama, lo congestiona y va a tener problemas más severos. Limpiar la sangre es algo novedoso, increíble, porque la función, digamos, hablando sólo de los glóbulos rojos es llevar oxígeno a todos los rincones del cuerpo, pero si la sangre está espesa, está sucia no va a haber la misma circulación, no va a haber el mismo oxígeno en todos los tejidos del cuerpo entonces va a haber dificultades, dolores, o sea, unas sensaciones que quienes me están oyendo y las sienten saben de qué estoy hablando, porque realmente es demasiada la gente que sufre problemas que jamás se dio cuenta que era porque su sangre estaba espesa, sucia. Muchas veces hay que lavar hígado, vesícula, riñones, vaso, páncreas, hacer un lavado interno diría yo para que elimine toxinas, especialmente cuando nosotros somos mayores de T5 hemos acumulado muchas sustancias, colesterol, triglicéridos, ácido úrico en muchos hay un aumento de las plaquetas, porque la sangre al estar espesa pueden chocar ciertas plaquetas dentro del torrente sanguíneo y podría presentar un diminuto cálculo o digamos un pequeño trombo diminuto que a medida del tiempo va arrastrando y va arrastrando y va chocando con otras plaquetas hasta que se forman verdaderamente problemas, porque podría haber, o sea, una serie de problemas tanto coronarios como cerebrales, porque un trombo podría, un trombo sanguíneo podría haber grandes desastres dentro del cuerpo o dentro del cerebro por eso es importante limpiar la sangre, esa es la importancia del ionizador o sea, como le dije, como ayuda momentánea es importante pero todo inhalador a la larga hace problemas cardíacos entonces, a la larga no es bueno para salir de crisis, uno tiene que ayudarse de todas maneras y si su médico le recomendó mientras tanto hacerse algo, pues ayuda y sirve en el sentido de calmar los síntomas vuelvo y repito, la gran importancia de las enfermedades crónicas es curarlas no sostenerlas, porque cada año estará más grave y será más crónica su enfermedad todavía no me han dicho la fundación si hay algún tipo de promoción en ese caso pero pues ya informaré porque, ¿cuál me decía? ¿cómo es que es el precio? yo no recuerdo en este instante sí, sí, pero el precio realmente no recuerdo me parece que era 650 mil 750 mil pesos vale pero si no se puede hacer las terapias aquí donde nosotros en nuestro consultorio, que es muy barato hacerse las terapias la máscara esa vale millón 300 mil pesos pero imagínese que hacerse un tratamiento de 10 meses, un año, una persona que le quita todas las arrugas, le quita, o sea, la expresión de la cara la mueca de la expresión, embelleciéndole la piel y rejuveneciéndola haciendo un tratamiento largo puede rejuvenecer la piel, embelleciéndola un promedio entre 20 y 25 años de rejuvenecimiento se le pone la piel hermosa y empieza a verse más joven muchas personas, mucha dama, muchos caballeros la misma vida, el maltrato de la vida hace un agotamiento muchas veces los vicios alimenticios, no haberse alimentado adecuadamente hace un deterioro cuando hay problemas digestivos estreñimiento crónico, cuando no hay una buena evolución o drenación digamos, de la vesícula, del hígado, de los riñones hay una degeneración celular y las personas se ponen con manchas en la cara se les pone fea la piel como si fueran más viejos de lo que son este aparato le rejuvenece la piel de tal manera porque trae 32 puntos de acupuntura que extraen del cuerpo el colágeno y empieza a embellecer la piel, quitándole todo tipo de manchas es increíble como se le pone de linda y de joven la piel si, ya muchas gracias, un saludo a todos mis pacientes no se olviden que los viernes, todos los viernes a las 3 en punto de la tarde habrá el conversatorio sobre este mes o sea sobre las células madre los esperamos, pueden invitar a quien quiera porque es totalmente gratis todo este tipo de conversatorios sobre el Stemahans, o sea, cómo exacerbar de su médula ósea y reproducir las células madres para curar sus enfermedades crónicas el día de mañana estaremos de nuevo con el doctor Hernández con el doctor Hernández de la Fundación Principal está ubicado en la carrera de 2019, pero uno en carrera de 2019